Música Muy buenas de nuevo, aquí estamos, yo y mi chica Antenitas, yo soy muy americana, con las Antenitas de Marcianas, bueno, hoy os presento otro vehículo, la creación de No Sucio 2, y este ya te han puesto un tipo de todoterreno, o de coche de rally, estos de baja buggy, bueno, en fin, es un coche que es una mezcla, sabes, es un poco este, es un terreno, pero bueno, que no, es un terreno que también es raro, o sea, y es el Colin Brawler, esto que me han puesto al coche, y bueno, a ver, veis que es alto, es grande, parece adecente, y el interior es simple, o sea, como el de cualquier, digamos, super y deportivo, y todo esto, y bueno, tiene los tubos escape rectos hacia abajo, y hasta ahí, una cosa normal, un poco coche, un poco sucio el coche, vamos a ver, que se le puede hacer, entonces, cuando acelera, el morro, lo se levanta, tiene potencia, a ver, que se le puede hacer a este coche, el color me gusta, amarillo y negro, rollo como el de Transformers, Bumblebee, me, me mola, bueno, un clásico, mejora de blindajes, y de frenos, vale, ahora voy a lo nuevo, Bardak, protección y faros, vale, y lo mismo, pero con cabestrante, estaría bien que el cabestrante se pudiera gastar, por ejemplo, para trolear a alguien, paras, detrás de él, sacas el cabestrante, le enganchas al coche, y que el tío, hacer, y tú le frenes, y le trolees, eso molaría, rollo grúa, le pondrán este, tal vez, lo veas más bonito, ahora vamos, para choques, o, con ruedas de repuesto, hombre, ruedas de repuesto y disco, o sea, esto aquí, si pinchas, cambias todo y como si nada, una cosa muy útil, pues, no sé qué decirte, si meterle aquí, hombre, eh, se lo, creo que si se lo pones, igual si te disparan, como está la rueda, igual, voy a evitar que te mate, o sea, que voy a tenerlo, por si, eso, evitar que te puedan disparar, por la espalda, bueno, por la espalda, por el culo con una escopeta, y que no, te mate de un golpe, dejaré, chasis, jalante y vuelco, eso, como no, el motor, auto clásico, motor a máximo, como no, eh, no, eso no, el clasón, cada uno que se ponga el que le guste, pero yo le pondré el de camión, tiene pinta de eso de, de coche potente, las luces, el xenón, veis, no me gusta, que te ponen dos faros en el morro, extra, y no se enciendan, en cambio, otros coches, te ponen cuatro, o dos, y se encienden, o sea, esto es un fallo que para mí, yo creo que estos de los extra, deberían, o mejorarlo, o coño, que te descan la opción, decir, mira, quiero tener todo enchufado, o no, vamos, eso es lo que es, una opinión, pero eso no es solo mía, kit de xenón, todo, y aquí le voy a poner el verde lima, no se, me gusta el verde, o sea, verde lima, si lo pongo, me gusta más el verde lima, porque los demás, los coches son todos iguales, y el verde, no se, me da un toque distintivo, por supuesto, mi matrimonio personalizada, y se la pondré, así, azul y amarilla, para qué, para variar, para que no es siempre igual, color principal, le pondré el amarillo, si encuentro el amarillo, así, más vivo, dime que hay amarillo, no, amarillo, de carrera, y el color secundario, estoy pensando en ponérselo, mate negro, que os parece el mate negro, es que no se mete mate negro, no, ha metalizado, negro, yo creo que sea amarillo y negro, ahí se aparece el negro, blanco piedad, no, este, morado oscuro, tipo negro, no, tipo grafito con brillo, esto, este, me está poniendo más que el negro, casi que mejor le pongo este morado oscuro, que es tipo, color, ya compuesto, directamente, a ver, vamos de la criun, como no, hay que hacer, vamos de la criun, el techo, faros, estamos igual que con el morro, te ponen cuatro faros, que no, que no se enchufan, faros con vaca, y faros con, hombre, si huelcas, eso te ayudará, a, vamos, sí, 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 si, igual que de todo eso, te voy a ir a girar, ¿antes? claro, eso no, es una, es una pregunta un poco, yo no sé, es que para poner solo el faro, esto, esto, pues, nada, si lo pongo con los de repuesto, o sea, si pincho dos veces, tengo dos rudas, suspensión, ahora va cuando la matan, suspensión rebajada, deportiva, no, que ella quiera, Perdón, deportiva De competición O de carreras Bueno, mirando la diferencia Se le respondía De carreras ¿Por qué? Porque aunque el coche está así de elevado Se sigue chocando con escaleras O sea, tengas el coche Este coche elevado o rebajado Se chocará con las escaleras O sea, yo veo una estupidez O sea, este coche es alto Y digamos que, por ejemplo, los bordillos Los puede pasar por encima Pues se choca O sea, a mí que Rockstar O no lo ha puesto bien a altura Bueno, en fin, o no sé Son cosas que he ido yo mirando Y os aviso para que lo sepáis Si quieres dejarlo chulo, guapo ¿Cómo que hay que decirlo? Que quede cañero Así Súper rebajado Transmisión de carreras, como no El turbo que nos falte Este coche lo va bien Y ruedas Le podéis poner De todo terreno Para no perder La esencia de todo terreno Pero Yo como mucho le metería De todo camino Cromadas No, porque lo que vale No me ha interesado La verdad Pero igual Unas de todo camino Así Un rollo Parecidas A esas Aunque esas creo que son De De Un deportivo Si no recuerdo mal Creo que son Oh, pero un tuneado A ver si estaban por aquí Son esas, ¿no? Bueno A ver esas Son realmente Muy Muy parecidas La verdad, ¿eh? Pensaba que eran las mismas Pues Igual le pongo Estas así El cuadro Son diferentes O sea Nadie se las pone Tal Por ser O sea Por tener el coche Diferente Voy a poner esta Que son Son diferentes Es que eso es bueno Es como Es un tipo cruz O X Como queréis verlo Ahora El color Negro Blanco Rojo Yo se lo ponía blanco Para que resalte De la pinza Más que nada Para ver el coche Bonito Luego ya cada uno Pues se puede poner El color que Que vale Como se puede poner Negro O rosa Agua azul Hombre Este amarillo Junto con el amarillo Tampoco queda mal Me está gustando Más este Que el Que el blanco No Dejo el amarillo La verdad Porque el otro No 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 Que le pegue Por supuesto Personalizado Antibalas Y Aquí le pondré El humo rojo Para que resalte más Ventanillas Negras Como no Y Ya tenemos El coche preparado Tiene dos ruedas De repuestos Diferentes Uy Se fue de noche No pasa Tenemos luz de sobra Tenemos Cinco focos Que no funcionan Pero bueno Se ha quedado Lustroso Voy a decirlo así Por ejemplo A ver Han cambiado también El asiento En vez de negro En vez de negro Un puesto tipo Tipo de cargas El interior Bueno Te voy a enseñar Antes Es un interior Realmente Simple Me esperaba Que sea un interior Más tipo Tipo todo de hierro Sin tanto plástico Motor Cuatro kilómetros Digital En fin Algo más Más Rudo Más Bueno Rudo Simple Vamos Simple Más tipo Compotición No como esto Que parece que es un coche De calle Con un par de cosas No sé Estoy haciendo lo que es Un poco Crítica Para el gusto Que igual a muchos Esta crítica No les gusta Bueno A ver Yo no digo que el coche Sea malo Si no Lo que es el aspecto Nada más Pero bueno Antes de que se olviden Suscribiros Si no lo estáis Si estáis Dale like Así que os gusta el vídeo Dejad un comentario A ver Que os parece Pues la pintura El color Lo que os he comentado De mi punto de vista En fin Un poco de De que no sea siempre El típico Que se coge el coche Se pinta Se modifica Venga y hasta luego No Sino Dale que es un poco Mi punto de opinión Que me conozcais un poquito mejor En fin Ya que somos Doscientos 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 personas Espera que son Doscientos Cuarenta No sé Somos ya Bastante gente No sé Es un poquito Si me quieres preguntar algo Pues Le voy a montar Como si yo que sé Si usted quisiera Un pregunta y respuestas Pues Me lo ponéis ahí abajo Y yo sin problema Vamos Me preguntáis Si yo hago un vídeo Contestando otras preguntas Que Que tengáis Así que bueno Es eso Lo que decía Le like Que no cuesta nada Pues lo he puesto Amigos Así que lo vean Cuanto más mejor Más divertido Y Como he dicho Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!